Hola de nuevo, este es un tutorial para mostrarles donde se encuentra la grabadora de sonidos en nuestra computadora y que puedan grabar sus enunciados, sus frases, sus palabras. Toda computadora la trae. Nos vamos a inicio, elegimos todos los programas, la carpeta accesorios y la grabadora de sonidos. Esta es nuestra grabadora de sonidos. Si se fijan, al estar hablando se mueven estas rayitas verdes, quiere decir que está registrando los sonidos. Entonces, para grabarnos, damos clic en iniciar la grabación y leemos lo que vamos a grabar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hello, my name is Carlos and this is my recording. Bye bye. Detenemos la grabación. Le damos un título, vamos a ponerle 01. Y elegimos el lugar donde queremos guardarlo. Vamos a ponerlo en el escritorio. Para que aparezca aquí, en esta parte. Vamos a ponerle 001, parece que hay un archivo ya. 01, 001. Aquí está nuestro archivo. Este archivo, este que vas a enviar a tu maestro, para demostrarle que te grabaste. Espero que haya servido. Hasta luego.